Muy buenos días, Teleuditorio de GoTV, como Policía Nacional. Continuamos haciendo estas operaciones que nos permitan brindarle la seguridad de vida a la población, principalmente ahora que ya estamos a las vísperas de la fiesta de fin de año. Nuestras operaciones en estas zonas especiales, como ser zonas bancarias, zonas comerciales, se estarán extendiendo hasta el 6 de enero para que la población pueda hacer sus pagos, sus retiros. Puedan ir a realizar sus compras tranquilamente. Sin duda alguna, hay ciertas medidas que como población debemos de adoptar. Número uno, retire únicamente el dinero necesario, el dinero que usted va a utilizar para sus compras. Número dos, haga la distribución de su dinero en diferentes partes de sus depósitos, es decir, utilice diferentes bolsas de su pantalón, no deposite todo el dinero en un mismo lugar, no lo deposite todo en su billetera, haga una distribución de su dinero. El otro punto importante es que al momento de realizar las compras no saque todo el dinero, únicamente saque lo necesario para que usted no le esté dando señales a estos delincuentes y poderse usted convertir en víctima de ellos. Al nomás tener indicios de la más mínima sospecha de un ilícito, usted como ciudadano, llame al Sistema Nacional de Emergencias 911 para que nosotros podamos brindarle el auxilio debido, el auxilio requerido, de manera oportuna, de manera inmediata. El otro punto que es importante y no lo podemos dejar pasar es a los padres de familia que estén supervisando permanentemente a sus hijos, a sus menores, pues estos pueden manipular cohetes, pólvora de manera imprudente. ¡Gracias!